Abrazando al miedo Para mi amada Yotchi Cuando el miedo se apodere de ti, simplemente abrázalo. Prólogo En las madrugadas, unas horas antes de que salga el sol, nuestra alma nos habla. Tan solo hace dos días que mi alma me habló. Podría decir que más que hablar, me susurró dulcemente pero con firmeza. El miedo. Y ahí estaba, antes de que amaneciera, tumbada en la cama, dejando brotar como un manantial algo que ya se había estado cocinando a fuego lento en los últimos días en mi interior. Una vez más, el universo me lo había puesto en bandeja. En la última semana me había ido dejando una serie de pistas en el camino. Pistas que se habían ido sembrando en mi corazón y que habían decidido brotar al unísono en ese mismo instante. Mi corazón lo tenía claro. Y a estas alturas, yo no tenía la más mínima duda de cómo funcionaba esto. Así que decidí guiarme por él. Muchas de las personas que acompaño en consulta acuden guiadas por alguna de las emociones que forman parte de la categoría emocional del miedo. Ya sea por sentir algún bloqueo que les impide llevar una vida saludable, por temor, ansiedad... Sentir miedo es natural. Todos tenemos miedo en algún momento o circunstancia de nuestras vidas. Pero cuando el miedo impregna a nuestro ser, coartando nuestra libertad, es momento de observarlo, escucharlo y comprender lo que el miedo está queriendo mostrarnos. No se trata de que te hagas amigo de tu miedo. Simplemente tendrás que comprenderlo y entonces desaparecerá. En estos últimos años, he tenido la oportunidad de adentrarme en el mundo de la respiración de una manera más profunda y sutil. Llegando a comprender el poder que podemos alcanzar si utilizamos sabiamente este regalo que la naturaleza nos ha otorgado. Utilizando la respiración como hilo conductor para abrazar al miedo, entrarás en contacto con aprendizajes y tal vez con el proceso de autosanación que te proporcionará el íntimo y liberador diálogo que se establecerá entre tu respiración y tus miedos. Introducción Expertos aprendices de miedos Comencemos remontándonos al pasado. Súbete a mi máquina del tiempo y retrocedamos unas cuantas decenas de miles de años. ¿Nos visualizas? Ahí estamos tú y yo, haciendo vida junto con otros miembros de nuestro clan, en conexión con la madre naturaleza, expuestos a todo lo que ésta nos quiera mostrar. Ha sido un día tranquilo, no hace demasiado frío y eso nos ha permitido mantener gran parte de nuestra energía. Además, nos encontramos en una época en la que la naturaleza nos hace la gracia de brindarnos sus frutos. Nuestro estómago está satisfecho. Empieza a anochecer y junto con el resto decidimos comenzar a recogernos en nuestra guarida, una cueva que nos permite mantener el calor por la noche. Encendemos el fuego de nuestro hogar e iniciamos nuestra rutina habitual de intercambio de experiencias e historias del pasado, mientras la oscuridad, rota tan solo por la luz de las llamas, inunda el lugar. Algunas risas, algunas discusiones y de repente un chillido aterrorizador. Inmediatamente detenemos toda actividad, agudizamos todos nuestros sentidos y varios miembros del grupo se asoman con extrema precaución al exterior. Es un panorama dramático, aunque el grupo de felinos que se encuentra disfrutando del suculento manjar no lo sienta así. No es algo que suela ocurrir y nos tiene a todos conmocionados. Los padres del pequeño niño comienzan a emitir sonidos de furia llevados por la más grande de las iras. El grupo de felinos hace un amago de estampida, pero es más grande su hambre que su miedo y no están dispuestos a dejar tan fácilmente su deliciosa presa. La ira e indignación contagia al resto de los miembros del grupo y comenzamos a arrojar piedras a las fieras a la vez que emitimos chillidos ensordecedores. Estas terminan huyendo con algún que otro pedazo de su caza entre sus fauces. El silencio nos invade y es tan solo interrumpido por las lamentaciones de los progenitores del desafortunado niñito. Bajo el cielo estrellado, su hermana, unos años mayor, se encuentra inmovilizada en la entrada de la cueva. En su rostro pálido puede apreciarse el terror. Para ella, el tiempo se ha detenido. No es capaz de realizar ningún movimiento. Acaba de vivir la peor de sus pesadillas y jamás olvidará la lección. Los demás miembros del grupo tampoco lo haremos. Volvamos al presente. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de nuestras emociones básicas y como habrás podido comprobar a través de la historia anterior, es una emoción que nos puede salvar la vida. En esas circunstancias, si el niño de nuestro supuesto clan hubiese tenido miedo a salir de la cueva por la noche, momento en el que algunos grandes mamíferos aprovechan para cazar pequeños animales, no habría sido tan osado y habría permanecido, junto con el resto del grupo, en el interior. El miedo es, por lo tanto, una emoción adaptativa asociada a nuestra supervivencia. El cerebro está diseñado para guardar en su memoria, como si lo grabásemos a fuego, todas aquellas experiencias que puedan implicar un peligro para nuestra vida. El miedo es una de las emociones que más irracionalmente se graba a nivel cerebral y nos lleva a actuar ante una amenaza de manera que la podamos evitar, nos quedemos paralizados o emprendamos la huida. Queda entonces claro que tener miedo no es negativo, sino natural y adaptativo. El problema viene cuando los miedos que tenemos son copiados, heredados o creados por nosotros mismos, es decir, imaginarios. Desafortunadamente, nuestra estructura y funcionamiento cerebral nos lo van a poner muy fácil para que esto suceda. Y esto ya no es adaptativo. Cuando hablamos de miedo, podemos referirnos al gran universo emocional del miedo, donde se incluyen emociones similares. Si las ordenamos de menor a mayor intensidad, encontramos temor, timidez, tensión, ansiedad, angustia, desesperación, miedo, horror, pánico, terror y pavor. Bajo la influencia de todas ellas, el cuerpo va a reaccionar de manera semejante, con el mismo patrón psicofisiólico. Con la misma respuesta bioquímica y con iguales respuestas corporales y faciales. De esta manera, ante una situación de miedo, la sangre emigra hacia los brazos y piernas, concretamente a musculatura esquelética en profundidad. La respiración y ritmo cardíaco aumentan y la digestión se detiene. Así podremos prepararnos para la huida, que es una de las acciones asociadas. Como la sangre disminuye principalmente en el cerebro y en las vísceras del aparato digestivo, no es momento de pensar ni de hacer la digestión. Al sentir miedo, podemos llegar a marearnos e incluso sentir náuseas. Además, la sangre se traslada en profundidad en la musculatura, lo que explica la palidez de la piel ante este tipo de situaciones. Las consecuencias de sentir miedo van aún más allá. En los momentos en los que sentimos miedo, nuestro sistema inmunológico disminuye su actividad para evitar el efecto antiinflamatorio en el caso de que se produzca una herida, un corte o similar. Y más importante todavía, cuando nos encontramos bajo los efectos del miedo, nuestro estado natural de reparación y autocuración desaparece. Cuando estamos relajados o en calma, nuestro sistema nervioso autónomo está regido por su función parasimpática. En este estado, nuestro cuerpo tiene la capacidad natural de enfocar gran parte de su energía y recursos a repararse, curarse y autosanarse. Así, es capaz de reparar proteínas dañadas, eliminar células cancerígenas que todos tenemos en nuestro sistema, en mayor o menor cantidad, puede luchar con microorganismos patógenos, contra agentes externos contaminantes, etc. Sin embargo, bajo los influjos del miedo, la autocuración pasa a un segundo plano. Nuestro organismo se centra en sobrevivir y protegerse de aquello que causa el miedo y que, en último caso, podría llevarnos a la muerte. Pero nuestro cuerpo no está diseñado para soportar el estado de miedo durante mucho tiempo. Los elevados niveles de cortisol y la adrenalina que se genera en estos estados y que nos preparan para poder huir o enfrentarnos al posible peligro pueden llegar a dañar nuestros órganos internos, hígado, riñones, pulmones, corazón. Como consecuencia de estas grandes dosis de cortisol y adrenalina, también podemos sufrir trastornos digestivos debido al cambio en las enzimas digestivas y ácido estomacal que se produce bajo la influencia del miedo, pudiendo dar lugar a diarrea, estreñimiento o contracciones del esófago. Creando tus propios miedos La mayoría de los miedos que sientes son imaginarios, es decir, son creados por ti con la ayuda de tu imaginación. En muchos casos pueden tener un origen real, pero que se perpetúen y repitan en el tiempo es ya solo fruto, entre otras cosas, de tu sistema de creencias. Te pondré un ejemplo para que me entiendas mejor. En un momento determinado de tu vida puedes llegar a vivir una ruptura en una relación sentimental con tu pareja. Esta ruptura puede ser traumática y exponerte a la sensación de pérdida de un ser querido, asociada muchas veces a una relación de apego. Que la relación llegue a su fin puede llevarte a un gran estado de malestar, donde el miedo que te causa la pérdida y la sensación de soledad impregnan todo tu ser. Pasado el tiempo y superado el duelo, puedes volver a repetir este patrón emocional cada vez que te enfrentes a una posible relación de pareja. Tal vez, incluso, el miedo, que es ahora imaginario, te haga sentir que no vales lo suficiente, que la posible nueva relación será un fracaso, que la otra persona no sabrá valorarte como debería y así, un listado largo de pensamientos y sensaciones que te impedirán avanzar de manera equilibrada. En estos casos, el miedo que sientes es imaginario, es únicamente creado por ti y no tiene por qué ajustarse en absoluto a la realidad. Pero veamos la parte positiva de los miedos imaginarios. En muchas ocasiones, los miedos imaginarios pueden ayudarnos a hacer balance de las posibles hipotéticas situaciones que pueden ocurrir y así, estudiar cuál es la mejor acción que podemos llevar a cabo. Todo esto puede procesarse desde un estado de calma, donde nuestra mente sea consciente de que, simplemente, se trata de hipótesis. Desde el estado calmado, podremos gestionar nuestras emociones y, por lo tanto, actuar en consecuencia sin que esto implique un daño físico para nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando mi hija era más pequeña, a veces, paseando con ella, me imaginaba que se adelantaba y un coche le atropellaba. Cuando esto sucedía, pensaba, tal vez estaba siendo demasiado catastrófica. Sin embargo, este pensamiento imaginario, asociado al miedo a la pérdida de mi hija causado por un accidente, me hacía ponerme alerta desde la calma, para estudiar la posible situación y ser un poco más precavida. La mayoría de los miedos imaginarios nunca llegan a ocurrir. Y no solo eso, sino que cuando estos no son gestionados desde la calma, desencadenan un estado de alarma regido por nuestro sistema nervioso simpático que puede tener consecuencias perjudiciales para nuestro estado de salud. ¿Tiene esto sentido? Vaya desperdicio de energía, vaya desperdicio de vida y qué maltrato para nuestro organismo. Y como en muchas circunstancias, esto es una pescadilla que se muerde la cola, pudiendo entrar en un ciclo en el que comienzas a tener miedo de enfermar, de morir, de los cambios y finalmente este miedo puede realmente enfermarte, minándote poco a poco. Pero, no quiero sonar catastrófica. Mi intención no es otra que la de hacerte consciente de los efectos que el miedo causa en ti y ofrecerte soluciones que estén al alcance de tus manos, o mejor dicho, al alcance del poder que tu respiración consciente puede ejercer sobre tu estado de salud y bienestar, tanto a nivel físico como mental. Entrando en un estado de relajación a través de la respiración, podrás activar tu capacidad de autosanación. Presta ahora atención a tu respiración. No intentes controlarla. Déjala fluir libremente, permitiendo que se exprese. Observa el ritmo de tu respiración. Siente el aire rozando tus fosas nasales. Acompaña al flujo del aire hasta el final de la inhalación y de la exhalación. Hazte consciente de las partes de tu cuerpo implicadas en el proceso de respirar. Observa las sensaciones que van aflorando. Permanece así, simplemente observando y sintiéndote en conexión con tu respiración, empezando a entablar un mágico diálogo sencillo y natural. ¿Cómo puedo gestionar mis miedos? Hablemos un poco de gestión emocional. De manera natural, sin que tengamos que hacer nada, venimos de serie con un conjunto de emociones básicas. Ya al nacer, tenemos desarrollado prácticamente por completo nuestro sistema límbico o emocional. A la hora de clasificar las emociones, no debemos hacerlo como buenas o malas, porque no lo son. Digamos que algunas de ellas nos producen una sensación desagradable, como la rabia, el miedo, el asco o la tristeza. Otras dan lugar a sensaciones agradables, curiosidad, alegría, seguridad y admiración y una se mantiene en la neutralidad, pudiendo ser agradable o desagradable. La sorpresa. En diferentes momentos de nuestras vidas, a lo largo de un mismo día o incluso en tan solo un momento, pasamos por distintos estados emocionales. Nos vemos influidos por las circunstancias que estemos viviendo, por las experiencias del pasado y por las expectativas del futuro. Así, las distintas emociones van fluyendo de manera natural, dando lugar a respuestas específicas asociadas a cada una. Teniendo en cuenta el concepto de inteligencia emocional, seremos inteligentes emocionalmente cuando podamos actuar en función de la emoción que más se adapte a una situación concreta. Si te encuentras paseando tranquilamente y de repente al cruzar un paso de cebra detectas que un coche, en lugar de reducir la marcha y cederte el paso, continúa a la misma velocidad sin disminuir en absoluto, la emoción que mejor se adapta a esa circunstancia es, sin duda, el miedo. Este te permitirá prepararte rápidamente para evitar o huir del vehículo, impidiendo así un posible atropello. Una vez más, estaríamos ante un ejemplo donde el miedo tiene su función adaptativa. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de miedos anclados en lo más profundo de nuestro ser? ¿Cómo nos deshacemos de los miedos que han sido heredados o copiados? ¿Cómo actuamos ante miedos que condicionan nuestras vidas y nos impiden actuar en libertad? ¿Qué podemos hacer cuando el miedo domina nuestra existencia? Aunque en algunos casos es aconsejable encontrar apoyo profesional adicional, sea este tu caso o no, siempre podrás utilizar una de las herramientas más potentes con las que cuentas, tu propia respiración. Gracias a este maravilloso regalo que te ha hecho la naturaleza, tienes al alcance la llave que te ayudará a abrazar tus miedos pudiendo descubrir en ellos muchísimos aprendizajes. Tienes el poder aquí y ahora de seguir dejándote arrastrar por patrones que te bloquean y te impiden actuar en libertad o decidir romper esas cadenas y comenzar a utilizar tu respiración para conectarte con tu verdadero potencial. En los siguientes capítulos, en algunos casos a través de historias basadas en vivencias reales, algunas de ellas personales, podrás encontrar un espejo donde observar tus propios miedos y poniendo tu enfoque en tu respiración averiguar lo que tus miedos te quieren mostrar juntos, de la mano, con la finalidad de que encuentres en ti la solución que te permita desde el entendimiento y la comprensión de tu corazón alcanzar un mayor estado de libertad. Primera parte Capítulo 1 El poder de la acción He experimentado algunos otros en mi vida, pero este lo recuerdo con gran claridad. Los llaman epifanías, aunque me gusta más denominarlo momento de lucidez o de gran coherencia. Me ocurrió hace dos años. Eran aproximadamente las seis y media de la madrugada. Sentada en el suelo de la pequeña cocina con la puerta cerrada para no despertar a mi hija ni a los vecinos, me encontraba en torno a mi decimoquinto día de cuarentena con una meditación específica cuyo objetivo es el de conectarte con tu intuición. Los detalles están grabados en mi cerebro con nitidez. Ese día me fundí en la meditación estableciendo una potente conexión entre lo más profundo de mi ser y el todo que me rodeaba. Al terminar, algo nuevo formaba parte de mí. Lo tenía claro. Iba a emprender un nuevo rumbo. Había pasado ya un mes desde que había empezado el nuevo curso escolar y estaba agotada. Recuerdo como tan solo un mes y medio antes en un retiro de yoga maravilloso en plena naturaleza en los Pirineos, comentaba lo mucho que me gustaba mi profesión de profesora de ciencias de secundaria. ¿Qué había cambiado? Por supuesto, la que había cambiado era yo. Sin haberme dado cuenta de un modo totalmente consciente, algo se había sembrado en mi interior ese mismo verano, conectándome con una inquietud que ya había surgido en mí anteriormente hacía 20 años. tenía un puesto fijo e indefinido, desempeñaba un papel importante en la educación de los alumnos en un colegio con un proyecto fantástico donde me sentía muy valorada y querida. Pero me encontraba sin energías, sin motivación, muy cansada. Combinar la formación de yoga kundalini, la de experta en kinesiología integral, ser ama de casa, madre y padre a la vez y profesora de adolescentes a tiempo completo me tenía exhausta, algo me sobraba. Llevaba ya varias semanas con pensamientos de dejarlo, pero ¿se trataba solo de un bache puntual? ¿Debía considerarlo detenidamente? ¿No sería una locura perder mi puesto sin tener un plan perfectamente estructurado y elaborado? Cuando los únicos ingresos que entran en tu casa son los tuyos y además tienes una hija a tu cargo, todas estas dudas carcomían mi cabeza. ¿Y si me equivoco? Por otro lado, dejar el colegio a tan solo un mes de haber empezado, siendo además tutora, era una faena para la organización de este. ¿Qué podía hacer? La falta de respuestas a todas estas preguntas me mantuvo en un estado de incertidumbre en el que, con frecuencia, el miedo me asaltaba. Pero ¿cómo iba a hacer caso omiso a eso tan potente y verdadero que había surgido en mí? Fueron unos días difíciles. Cada dos por tres lloraba por las esquinas, pero no quería dar marcha atrás. El proceso ya había empezado y tenía que ser coherente, aunando lo que pensaba, lo que sentía y lo que tenía que hacer. La decisión estaba tomada. Y decidí llevarla a cabo a pesar del miedo. Recuerdo la emotiva reunión que mantuve con mis queridas directora, jefa de estudios y jefa de departamento. Estoy muy agradecida por el tremendo cariño y la variedad de alternativas que me ofrecieron para que no abandonase mi puesto. Con lágrimas en los ojos, lo transmití desde lo más profundo de mi corazón. Empezaba una nueva etapa, a lo que mi querida directora, contagiada por la emoción, me contestó. Te comprendo perfectamente. Eres un pájaro libre. No te podemos retener. Tienes que volar en libertad. Pasaron unas semanas de tremenda incertidumbre con relación al plano económico. Tenía algunos ahorros, pero estos serían suficientes solo para cubrir algunos meses. Y surgió la magia que acompaña cuando te encuentras en tu camino. En el último momento, los astros se terminaron de alinear y llegó la solución. Habiendo dado un plazo de dos meses para atar todos los cabos y acabar el primer trimestre, me puse manos a la obra y ni corta ni perezosa, con ligereza en el alma, encontré al profesor que me sustituiría y comencé a darle forma a mi nuevo proyecto de vida. Hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. La diferencia entre una persona valiente o con coraje y otra que no lo sea radica, básicamente, en la capacidad de actuar. Tanto la persona con coraje como la que no lo tiene sienten miedo. Por lo tanto, es el hecho de actuar a pesar del miedo lo que diferencia a una persona de otra. Muchas veces, el miedo nos inmoviliza, nos bloquea y pensamos que no podemos superar ciertos límites o circunstancias que nos brinde la vida. Enfrentarte a tus miedos no es tarea fácil. A veces, el momento presente no es el ideal para empezar a realizar una acción. Pero lo importante es que no abandones ese impulso que te lleva hacia el cambio, a la acción. Abrázate a esas emociones, a esa energía y paso a paso ve creando las circunstancias ideales para dar el paso definitivo. Y este paso no es otra cosa que la suma de pequeñas acciones que te ayudan a enfocarte y a perseguir lo que realmente quieres. En todo este proceso, recuerda conectarte con tu respiración. Simplemente, tienes que poner tu atención en ello. Observa cómo es en este instante. Es una respiración superficial o profunda, rápida o lenta, contenida o expandida. En estos momentos, permite que tu respiración fluya libremente, sin control mental. En el proceso de observación y enfoque en tu respiración, creas el espacio para que tu mente vuelva a tu cuerpo, prestando atención a tu estado de ánimo y las emociones que afloran en ese preciso momento. Te haces más consciente de tus verdaderas necesidades y entras en una comunicación más comprensiva y compasiva contigo mismo, donde puedes actuar desde el corazón. Con este acto tan sencillo y poderoso a la vez, puedes integrar tus pensamientos, tus emociones y tus percepciones sensoriales, preparando todos tus sistemas para actuar al unísono, en coherencia. Al centrar tu atención en la inspiración y en la inspiración, tu mente deja automáticamente de pensar y se centra en la experiencia en sí. No piensas en la inspiración y en la inspiración, sino en lo que vives en el momento presente, haciéndote consciente de tu propia existencia, conectándote con tu vida. Estar vivos es un milagro y como tal es algo de lo que puedes maravillarte en cada instante. Observa tu respiración ahora, detente unos instantes. ¿Acaso no es maravilloso? Existes y eso hay que celebrarlo. Volvamos a la acción. Cuando realizas una acción, ya ha habido un trabajo previo de ensayos y errores. Mentalmente, a través de tus pensamientos, creas las posibilidades que te preparan para ese temido momento. Al conectarte con tu respiración, podrás ir haciendo pequeños avances y ofreciendo regalos a tu alma, que cada vez se encontrará en un estado de mayor coherencia. La respiración actúa como medio de unificación entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. En la mayoría de los casos, la falta de acción te hace perder ese estado de coherencia. Puede que sepas lo que quieres, lo sientes en todo tu ser, pero no actúas en consecuencia. Actuar te permite unirte con todo tu ser, con todas tus partes, te aleja de la separación y te ayuda a manifestar lo que vibra en tu corazón, aquello hacia lo que tienes que caminar, aquello que tienes que recorrer y que forma parte de tu vida, de tu aprendizaje. De esta manera, actuando en coherencia, podrás conectarte con la magia de la vida y tal vez con cosas que jamás contemplaste. Nunca imaginé que iba a poder estar hablando contigo a través de estas palabras, sintiéndote al otro lado. Gracias a una acción, a unirme con lo que realmente deseaba mi corazón, estamos teniendo ahora este diálogo. Para mí, esto es mágico. Sé que estás ahí, te siento mientras escribo, mientras expreso. Siento la conexión del todo, gracias a haber creado esta posibilidad. Y es gracias a ti también que este momento es real. ¿Acaso no es maravilloso? En estos instantes percibo que el tiempo no existe. Al pensar en el poder que tiene la respiración, puedo conectarme con la mía y simultáneamente siento la tuya, como si fuésemos células que forman parte de un mismo ser. Si yo he podido alinearme con lo que quería, tú también puedes hacerlo. Puedes conectarte con lo que quieres, puedes ir más allá de tus miedos, observarlos, dejarlos fluir, permitir que te muestren su enseñanza y comprender la grandeza de todo esto porque tú y yo somos lo mismo. Yo soy tú y tú eres yo. La separación es tan solo una ilusión en la que podemos vivir anclados. Al igual que todas y cada una de las células de tu cuerpo actúan al unísono para conseguir tu mayor equilibrio, siento que con estas palabras, con esta comunicación, con este diálogo, podemos trabajar juntos para averiguar las enseñanzas que a ambos nos tienen que enseñar nuestros propios miedos. Capítulo 2 Cuando no es estrés, sino miedo. Parece mentira, pero en ocasiones el estrés nos da cierto estatus. Es un signo de lo muy ocupados que estamos, de todas las tareas que tenemos que hacer, de lo importantes que somos y lo integrados que estamos en esta sociedad tan rápida. Pero muchas veces el estrés enmascara el miedo. Los estados de estrés y miedo se entremezclan en muchas circunstancias, siendo el propio miedo lo que desencadena una respuesta de estrés en nuestro propio organismo. La amígdala, parte de nuestro cerebro primitivo reptiliano, se encarga de gestionar nuestras emociones básicas, entre ellas el miedo. Esta no es capaz de distinguir entre miedo y estrés, de manera que interpreta ambas como una amenaza. Cuando sentimos miedo, tiene lugar una cascada de reacciones asociadas a la respuesta de estrés. Es decir, la respuesta de nuestro organismo es la misma al estar estresados que al sentir miedo. La barrera que separa ambos estados es muy fina. Y ahora te pregunto, ¿acaso no es miedo y no estrés lo que sentimos en ocasiones en el trabajo? ¿Miedo a fallar, a no demostrar suficiente profesionalidad, a no llegar a los plazos estipulados, a pedir una reducción de jornada, a perder el trabajo? Miedo a no llegar a fin de mes, no poder pagar los gastos de nuestros hijos ni mantener cierto estatus. ¿Y con las relaciones? Podemos pensar que una relación nos estresa, pero ¿no es acaso miedo cuando sentimos que no seremos aceptados tal y como somos? ¿No sentimos miedo a ser juzgados, a perder nuestra libertad? Ansiedad, temor, angustia. Cuando un porcentaje tan elevado de la población se encuentra bajo los efectos del miedo en cualquiera de sus formas, temor, ansiedad, angustia, desesperación, debemos hacer un parón y dedicarle el tiempo y energía que merece. Cientos de estudios han demostrado la íntima relación que existe entre el miedo y nuestro estado de salud. Seguramente hayas podido experimentarlo en tus propias carnes. ¿Recuerdas cómo es tu respiración cuando te encuentras bajo los efectos del miedo? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes y dónde las sientes? El hacer una autoescucha conectándote con tus sensaciones corporales te permitirá establecer un diálogo entre tus emociones, tu cuerpo y la energía que se mueve en tu interior. Una vez más, para que se establezca una buena comunicación entre todos tus sistemas, la respiración vuelve a tener un papel protagonista. A medida que vayas haciéndote más consciente de tu respiración, irás conectándote con tu verdadero potencial. Esta nueva versión de ti irá entrando en contacto con el coraje y la valentía que te permitirán acercarte a tus miedos. Es importante que no te juzgues en el proceso. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Hemos vivido experiencias distintas y hemos tenido distintos entornos sociales y familiares. Para algunas personas un acto de valentía puede ser el cruzar un océano sin saber lo que les espera al otro lado, mientras que para otra este mismo acto de valentía puede encontrarse en el hecho de salir de su casa cada día. Olvida el concepto de coraje o valentía asociado a los actores de las películas de acción. La valentía o coraje del que te hablo tiene que ver con un proceso interior que te permitirá poco a poco conectarte con tu respiración para comprender y entender tus propios miedos. Detrás de cada miedo hay un aprendizaje o algo que necesitamos curar. Comunícate con tu miedo y escucha lo que te quiere decir. ¿A qué tienes miedo? Seguramente tu respuesta viene de tu mente. Esto es así la mayoría de las veces. Estamos acostumbrados a establecer un diálogo con nuestra propia mente pero en esta ocasión te voy a pedir que pongas tu enfoque en tu cuerpo. Empecemos paso a paso a realizar un enfoque corporal. Tu cuerpo es sabio. Sabe cómo sanarse. Por eso mismo voy a pedirte que empieces a confiar más en él y no solo eso sino que empieces a escuchar todo lo que tiene que decirte a su manera. La respiración es el lenguaje que permite la comunicación entre el cuerpo y la mente. A través de la respiración se establecerá una unión perfecta entre tu mente y tu cuerpo que permitirá que ambos coordinados apunten en la misma dirección. La dirección de tu salud, estabilidad, equilibrio emocional y por supuesto la dirección donde vibrarás desde el amor. Comencemos con el proceso basado en el enfoque corporal o focusing que vamos a desarrollar en seis pasos. Uno, despeja un espacio. Imagina por unos instantes que estás en una habitación, en un espacio donde te encuentras cómodo. En esta habitación vas a actuar como observador, sin juzgar ni implicarte en lo que te voy a proponer a continuación. Comienza haciendo una lista de todas las cosas, situaciones, personas, acciones, etcétera, que te produzcan miedo. Recuerda, no se trata de que sientas la emoción de miedo ahora, sino de que, desde una posición pasiva, a modo de observador y desde un estado mental tranquilo y calmado, realices un listado mental de todas las cosas que te conectan con el miedo. Poco a poco, ve amontonando en la habitación, en un lugar donde puedas observar desde la distancia, todas aquellas cosas que hayas detectado como causantes de tus miedos. En tu montón de cosas, puede que falte alguna. Haz un repaso y tómate tu tiempo para añadirla al montón. Desde una posición emocionalmente neutra, observa ahora tu montón, desde la distancia, pero teniéndolo frente a ti. Tómate ahora unos instantes para pensar cuál es la causa que te genera más miedo en estos momentos. ¿La tienes? Muy bien. Selecciona la mentalmente y continuemos. Haz varias respiraciones profundas, inhalando y exhalando lentamente y conectándote conscientemente con tu respiración. 2. Busca una sensación corporal. Poniendo toda tu atención en tu cuerpo, pregúntale a tu cuerpo cuál es la sensación que siente ante esta causa que te genera miedo. Ten en cuenta que, al principio, tal y como estás acostumbrado, las respuestas vendrán de la mente. En general, podrás saber que son respuestas de la mente por la rapidez en contestar y la manera automática en la que se produce la respuesta. No es este el tipo de respuesta que estás buscando. Quieres que sea una respuesta que venga directamente del cuerpo. Para ello, vuelve a conectarte con tu respiración. Respira poniendo toda tu atención en el proceso, tomándote uno o dos minutos con una actitud amable y en conexión con tu respiración mientras le preguntas a tu cuerpo qué es lo que siente ante este miedo. La respuesta que venga del cuerpo será una sensación, una sensación que sentirás en algún lugar concreto, tal vez en varios. continúa respirando de manera consciente escuchando las sensaciones que afloren directamente desde tu cuerpo. Una vez tengas localizada la sensación o sensaciones, obsérvala, obsérvalas durante unos instantes y pasemos al siguiente paso. 3. Busca una palabra o cualidad que puedas asociar a esa sensación corporal. A modo de ayuda, algunos ejemplos de cualidades de esas sensaciones podrían ser pesadez, nudo, bloqueo, contracción, dolor, punzamiento, calor... Busca la que se asocia a tu propia sensación corporal. 4. Una vez tengas la cualidad y la sensación corporal, vas a contrastar y comprobar si la una se corresponde con la otra. Para ello, respira profundamente y conéctate con tu sensación corporal para a continuación adjudicarle la cualidad que has pensado. Por ejemplo, punción intensa. Haz varios contrastes yendo de la sensación corporal a la palabra cualidad y volviendo de nuevo a la sensación. ¿Crees que se corresponde en la una con la otra? ¿Están en resonancia? Si es así, continúa con el siguiente paso. De lo contrario, busca otra cualidad, palabra, que se corresponda mejor con tu sensación corporal. 5. Ya estamos en el penúltimo paso. Ahora toca preguntar. Observa de nuevo tu respiración. Conéctate con ella y pregunta a tu cuerpo ¿qué es lo que necesitarías para que esa sensación se sintiera bien? ¿Qué te tiene que decir esa sensación? ¿Qué es lo que hace que esa sensación se sienta así? Recuerda que la respuesta tiene que venir del cuerpo y no de la mente. Es importante que te tomes uno o dos minutos que en ocasiones se pueden hacer eternos para escuchar una respuesta que venga directamente del cuerpo. Generalmente cuando la respuesta viene del cuerpo sentirás un cambio en la sensación tal vez un alivio. Si no fuese el caso continúa un poco más recordando la palabra o cualidad de esa sensación corporal y en conexión con tu respiración. 6. Por último simplemente adopta una actitud de recepción. Recibe todo aquello que surja de tu cuerpo sin juzgarlo sin intentar controlarlo solo recíbelo abrázalo y déjalo ser. Mientras lo haces sigue observando tu respiración. Respira más profundamente si lo necesitas tal vez más despacio o haciendo pausas. Permite que tu respiración se autorregule y actúe ayudándote en el proceso de recibir. A través de este proceso de poner tu atención o enfoque en las sensaciones que aparecen en tu cuerpo te conectas con la oportunidad de dejar que afloren sensaciones que tal vez puedan llevar una temporada contigo sin que lo hayas percibido. En todo este proceso de enfoque corporal la respiración es el nexo de unión entre tus sensaciones corporales y lo que éstas te tienen que decir. Sé paciente y repite el proceso tantas veces lo necesites. Cada vez que inicies el proceso conéctate con la última sensación corporal que hayas tenido. No es necesario que repitas el paso uno. Podrás observar cómo se van produciendo cambios que, como si de una cebolla se tratase, irán llevándote capa a capa a sensaciones más profundas que te irán liberando y proporcionando las respuestas que necesitas. ¡Gracias!